Hola, mi amor. Mi nombre es Annalise Avilés y soy ingeniera ambiental y modelo. Bueno, soy modelo. Desde niña me gustó mucho todo lo que es el arte, la fotografía, el modelaje, la actuación y por eso decidí ser modelo. Bueno, me gusta salir con mis amigos, me encanta el mar, me encanta ir a la playa, me gustan mucho los animales, tengo caballos, perros, loros, me encantan. Y también sobre todo hacer deporte para mantenerte en forma.